¿Usuario de la empresa de energía Arauca en el ARESP ya se encuentra al día con los compromisos del pago de su servicio? ¡Póngase al día y participe de los sorteos mensuales de este 2021! La estrategia, juntos nos reactivamos con la energía, trae seis premios mensuales, kit de hogar, kit rural, nevera, lavadora, televisor y celular. Además, pagando oportunamente durante el año acumulará boletas para el premio mayor, un carro cero kilómetros, que se rifará a fin de año. Gane cumpliendo con sus deberes oportunamente con ENELAR, una empresa que genera bienestar y desarrollo para el departamento de Arauca. La Secretaría de Educación Municipal de Arauca realizó una inspección al coliseo cubierto de la capital araucana, luego que se conociera que delincuentes lo habían desvalijado totalmente el coliseo permanece abandonado desde hace cinco años. Efectivamente, estamos haciendo la inspección de lo que ha venido sucediendo durante muchos años por el abandono del coliseo. Nuestro propósito en esta administración es poner en funcionamiento, adecuar los diferentes escenarios y como tomarle más sentido de pertenencia a estos a estos sitios que por mucho tiempo han estado abandonados. La Secretaría de Educación Municipal de Arauca, María Fernanda Rey, manifestó que se interpondrá la denuncia ante las autoridades competentes del hurto al coliseo cubierto. Así es, efectivamente, está completamente desvalijado. Nosotros vamos a proceder a poner las diferentes denuncias, a mirar con vigilancia para ver qué ha estado pasando y hablar con la policía para que nos ayuden en el cuidado de estos escenarios. La funcionaria dijo que este escenario deportivo es un inmueble del municipio de Arauca y que las administraciones pasadas lo dejaron abandonado. Sí señora, efectivamente, pues ese es un bien inmueble del municipio, pero ustedes son garantes de que durante muchos años, poco a poco, por el estado de abandono que ha tenido este escenario, poco a poco lo han ido desvalijando y por supuesto en estos momentos, pues diríamos que ya acabaron con lo poco importante que quedaba, que es los aros para el juego del basquetbol y pues estamos en eso, estamos mirando la triste realidad de los araucanos que a veces no cuidamos, nos falta mucho sentido de pertenencia. La comunidad aquí del Barrio Fundadores, yo le pido que por favor, un poquito más pendientes, informarnos a tiempo, no sabemos por dónde pudieron haberse sacado esos estandartes tan grandes y que nadie se haya dado cuenta para avisar a tiempo de lo que estaba sucediendo. Por el momento, se realizará una jornada de aseo y se buscará una liga deportiva para que lo administre y lo ponga en funcionamiento. Pues vamos a empezar pues a hacer nuevamente una jornada de embellecimiento, a hablar con las diferentes ligas, sobre todo la liga de baloncesto, para ver si es posible que hagamos un comodato por supuesto y darle un funcionamiento, tratar de darle un funcionamiento, pues una parte de la alcaldía, otra parte de la liga, a ver cómo hacemos para que este escenario entre en funcionamiento y no termine de deteriorarse como se encuentra. Lo único que dejaron los delincuentes fueron los tableros electrónicos porque los soportes de los tableros de baloncesto se los llevaron.